¡Zombie Apocalypse! Así que estamos en la mierda Esto va a ser una guerra corta Una guerra corta porque lo mejor de la guerra Pues ya pasó, así que Tal vez si todo fue por esto, por el reinicio Porque claro, son las 9 No lo sé la verdad, el tema es que estaba jugando La guerra y tal, o sea, estaba atacando Y yo sabía que la muy desgraciada De Ingenica me iba a tocar la moral Me tiró al especial y el juego se crasheó Por alguna razón se crasheó, entonces yo dije Bueno, sigo grabando Tuve que haberme dado cuenta de que era muy posible De que se crasheé también el grabador Y me pete la grabación Pero no, dije, bueno, sigo grabando El juego se salió y todo, dije, bueno, sigo grabando Como para que en la guerra, cuando los Compañeros de equipo la vean, sepan que No perdí, sino que el juego me sacó Y bueno, y acto seguido Se crasheó la grabación, en el momento tuve que haberla parado Ahora, si como ven aquí sale, contra la Ingenica Como que perdí, es más, yo creo que De hecho, si vamos a estadísticas de guerra Creo que figura como que perdí con mis monstruos Con vida, o sea, que todavía tenían vida Como que perdí, pero no perdí Mi equipo ¿Dónde está? Eventos de la guerra, creo que lo muestran aquí A ver, Sebastián ¿Dónde está? Dicta C5 de Kenia Aquí Claro, ¿ves? Ah, no, y todo figura como que los míos Están sin vida, pero tenían vida Porque obviamente, bueno, miren, figuran que a ellos No le toqué ninguno, como que Como que no le hice nada de daño y como no le voy a hacer Nada de daño con un Undertaker al 115 ¿No? Pero bueno, el tema es que Se petó y lo malo es que había usado a Totten Y había salido el bug de Totten y toda la bola Que bueno, aquí hay gente que todavía no lo vio Y que me sigue diciendo que no funciona Y de hecho, fue un buen momento como para mostrarles Que sí funciona, pero bueno A la verga, a la verga Lo que vamos a hacer ahora es seguir atacando Lo malo es que, bueno, se me usaron estos equipos Que eran los que yo quería usar y tal Pero bueno Vamos a ver qué es lo que tenemos Acá para poder atacar Tenemos un Krúqubo Bueno, vamos con una Vampirium A ver, ni siquiera sé qué elegí ahí para cosas Vamos con Baba Yaga Y aquí llevamos a algo que pueda quemar Yo creo que esta cabrón es la que puede quemar Bien Bueno Usé mal el grupal Joder Me di cuenta tarde No sé Es que creo que es porque mi otra Baba Yaga Tiene el grupal de posesión ahí Y bueno La cagué, la cagué totalmente Pero bueno No creo en realidad que Que la batalla se decante por ese error o no Capaz que sí, eh Ya veo que pierdo Si pierdo es por eso, sí Vamos a usar aquí entonces Ahora la aceleración corrupta ¿No? Le aplicamos Lava Pegajosa Los quemamos Y en el siguiente turno Nos damos doble daño Y usamos el otro grupal Y ¡Bumba! Deberíamos de ganar Eso Así es como yo ideo las batallas en mi mente ¿No? Eh Bien Usó el Magnífico Nos hace combo y todo Ahí nos va a atacar otra vez Y lo más posible es que me haga el de quemar el grupal Seguramente Pues lo que yo haría si fuese la máquina Pues no Todo es un normal Eh Vamos Ogros No me tires un especial Por favor Te lo pido Con toda mi alma Solo hace esa cosa que hace siempre De darte la mitad de la vida Y toda esa porquería Bueno Bueno Vamos bien Ahora sí podemos usar este de posesión Que ya como que vale poco Pero bueno Y ni eso Porque le erramos al oro Eh Este se tendría que morir Perfecto Bien Lo malo es que no van a estar los 5 ataques En esta guerra Y la verdad que me sabe bastante mal Más que nada por el tema de que Bueno Es la primera vez que una guerra sale File Pero bueno Eh Vamos a Usar fuego interior Nos damos doble daño Y con el grupal ya deberíamos de De cargarlos a todos A ver Pues no Podría directamente matar Es que se va a morir Haga lo que haga Se van a morir Así que directamente voy a usar el grupal Como parra No sé Joder Falla encima del cabrón Bien Vamos a usar el individual de posesión Eh Como decía Me sabe mal Y más que nada Porque como usé dos veces a totem Eh No una vez Lo usé una vez Y que bueno Eh Era más que nada para mostrar eso Que el bug todavía funcionaba y tal Pero bueno Una porquería Che Estaba pensando que esa regeneración No le quitó vida Tiene negación de curación Y el muy cabrón No le quitó vida O si Bueno no lo vi Si ustedes lo verán Me lo dejarán aquí en los comentarios Se duplica la vida el muy cabrón Pero No pasa nada Porque Esto se va a morir en breve O sea Un ataque del 70% Me juega la mala La verdad que Ese Bueno Solamente está alargando su derrota Y Pumba Y gol con doble de daño Fallamos porque somos los putos ¿Sabes? ¿Qué tenemos aquí? Una ceguera Le vamos a poner negación de curación Lo mismo Porque Bueno Aunque en realidad Creo que Simplemente este es el que no cura Porque sé que hay uno que No solamente No deja que se cure Sino que transforma Lo que si va a curar en daño Claramente no es el caso Como ven Simplemente no se cura Y nada más Claro Creo que Que el que le quita daño Es plaga Me parece Es que hay tantos estados Que uno no termina nunca de Y a veces como que Siempre son los mismos ¿No? Y uno nunca sabe Pero bueno Ya fue Vamos a matarlo De una vez Porque es la verdad Que este oro Estamos llamando a su especial Y no lo queremos Así que Seguramente con esto Solamente me queda un ataque Y la verdad que No sé Va a ser una Va a ser una guerra súper corta Pero bueno Aparte Bueno Lo bueno es que voy a poder hacer algo Que hace tiempo quería hacer Que me dijeron que debería hacer Y bueno Y voy a empezar a hacerlo Y es Pasar packs Cuando termine la guerra No Mentira Pero estaría así Si quieren dejarme un pack En mi whatsapp Yo luego lo paso aquí Si ustedes quieren Lo que vamos a hacer ahora Es ponernos A ver que tenemos por aquí Alguien que pare enemigos No tenemos nada No tenemos nada Que pare enemigos aquí Bueno Este Nos vamos a poner aquí A ver Alguien que tenga Valencia grupal Bien Y aquí lo que vamos a hacer Es poner a totem ¿No? Y ¿Por qué me dice que por ser o gemas Lo puedo revivir? Espera Esperate 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 A ver ¿Qué carajo le pasa a Monster Legend? Está Pero bugado Bugueado 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 A ver ¿Dónde rayos están mis gemas? 285 gemas 285 gemas 285 gemas Ustedes lo pueden ver ahí arriba No estoy mintiendo No sé Para que esto cargue 285 gemas Vamos macho Al final si va a ser un video de 20 minutos Porque la guerra demora 8 meses en entrar Cada vez que entro 285 gemas 285 Vamos a atacar a este cabrón Vamos a venir ahí Cambio de equipo Vamos a revivir a Demais Ya que Joder Mira eh La revivimos La equipamos Vamos a ver si nos gastó la gema 285 Vamos a salir 280 Si nos gastó la gema Si nos gastó la gema Y la reviví al repetido Pero bueno No importa Pero vamos Es que decía 0 gemas O sea lo vieron todos No estoy loco No estoy loco No me chame la malicomia ¿Qué carajo estos bugs de Monster Legends No sé que prácticamente gasté 10 gemas en esta guerra Pero bueno no importa No importa porque todo sea por mostrarles que el bug de este ataque al que tenía que atacar Si Sigue funcionando No Y no sé por cuánto la verdad Seguramente cuando ya no funcione subiré un vídeo de que ya no funciona Pero de momento funciona Así que Vamos a atacar Le aplicamos al estado negativo Y bum Se mueren todos Espectacular Ya saben como es Ya no tiene gracia en realidad No tiene gracia porque Ya todos saben como es Entonces ya fue Así que bueno Algo que quería hacer entonces Y que voy a empezar a hacer en las guerras Bueno Queda una hora todavía Pero la grabo ahora Por si las dudas ¿No? Es directamente venir aquí a las estadísticas de las guerras Y mostrar el desempeño de los otros jugadores Lo vamos a mostrar súper rápido en realidad Vamos a poner Mi equipo Y vamos a ver Quienes son los que atacaron ¿Ves? Como pueden ver Sebastián atacó Bueno yo tengo que atacar ahora Con la otra cuenta Y mandar saludos ¿No? O sea Sebastián Pro Te mando un saludito Cuatro de cinco ataques Te quedas dentro Nune Dos de cinco ataques Si no haces un ataque más Te vas a ir afuera Te mando un saludito también de paso Hitcher XZ Cinco de cinco Excelente Con doce monedas Un excelente rendimiento Y defensas Defendió una de siete Bastante bien Newpy Cinco de cinco Doce monedas Bastante bien Te mando un saludito Newpy Germán Te vas a ir a la verga Lo siento por ti Germán Pero para colmo Te atacaron cuatro veces O sea que No atacaste Rogelio También te vas a ir Aunque hiciste un ataque victorioso Pero con uno no hacemos nada Felipe Fuentes Te vas a ir también Dicta Gamer Sos el puto amo Porque sacaste doce monedas Y nadie te atacó Porque sos el puto amo Diego YouTube Crack Te vas a ir a la verga También Te atacaron Pues defendió una vez Mínimamente algo salgo Nagas También te vas a ir Como pueden ver Van a ver Van a ver varios cupos Así que pueden aplicar tranquilamente Celtic Uf ya Tres ataques Con cuatro monedas Te quedas dentro Pero rozando Te la perdono Porque sos menos de nivel 50 Gestoría Un saludito Gestoría está con nosotros Desde el antiguo clan Y todo Así que Un saludito Ocho monedas Bueno hizo lo que pudo Pepillo Cinco ataques Ocho monedas Te quedaste corto macho Te quedaste corto Teco Otro saludito Cinco ataques Trece monedas Bastante bien Alan Cinco ataques Quince monedas Salen de estar de vacaciones Y aún así El cabrón Bien eh Un buen rendimiento Dragón azul Cero ataques Te perdoné la guerra pasada Porque dijeron que no sé Qué problema tuviste En esta guerra te vas para tu casa Sol Quince monedas Perfecto como siempre Jowl Quince monedas También Perfecto Crono Dos ataques Hace que te falta Porque también estás muy en la verga Orlando Tres ataques Lo mínimo Y encima perdió uno Así que Está como Con un pie acá y un pie allá Leandro Un saludito Quince monedas Perfecto Laura Había dicho que capaz que no atacaba Pero terminó atacando Perfecto Hizo doce monedas Con cinco ataques Rey por siempre Quince monedas También Un excelente rendimiento Alejandro Te vas a ir para tu casa Manuelito Catorce monedas Ni el bug Ni el bug De totem te hizo sacar Quince cabrón Mario Bersola Bien Catorce monedas El guerrero Te vas para tu casa S Quince monedas Perfecto Y Pepillo con su otra cuenta Nueve monedas Así que los saluditos Están dados Y esto no lleva mucho tiempo Y es lo que quiero empezar a hacer Porque me lo recomendaron En los comentarios Que le de un poco de crédito A los otros Porque en realidad Tienen razón La guerra la ganamos Entre todos No la gano yo solo Y siempre grabo Mis ataques En realidad estaría bueno Hacer y mostrar Los ataques que hicieron ellos Con que atacaron Y todo Pero en realidad El video sería más largo Así que ustedes Dejenmelo en los comentarios Si les parece Que vale la pena Agregar unos 5 minutos Más o menos Que creo yo Que es lo que va a tardar De video Mostrando el rendimiento De los otros jugadores Para ver con que atacaron Hay quienes atacaron Y tal Porque hay veces que restrepan Ya saben Restrepar es cuando atacas A los jugadores De nivel bajo Solamente para asegurar Las monedas Que no está mal Depende Si nosotros no tenemos Jugadores de nivel bajo Pues Y tocan del otro lado De nivel bajo Pues a comer Los carnes de cañón Pero bueno No siempre está bien Porque a veces dejamos Sin poder atacar A los de nivel más bajo De nuestro equipo Pero bueno Como les digo Dejenme en los comentarios Si vale la pena agregar A esta clase de videos Que se suben cada 2 o 3 días Unos 5 minutos por video Para mostrar el rendimiento De todo el equipo Obviamente si ustedes Son parte del equipo Van a querer que lo haga Pero bueno Dejenmelo aquí en los comentarios Para yo saber Si es que Va a ser redictable o no Porque no voy a andar Agregando 5 minutos de video Y luego que a ustedes No les guste Así que bueno Ya vale Poco más Esta es la guerra de hoy Ha habido un pequeño File ahí Perdimos la primera parte De la guerra Pero yo creo que La última parte Fue bastante entretenida Y este nuevo formato Que quiero empezar A implementar ahora Va a venir bastante bien Y como ven El coso de Totem Sigue funcionando Que era lo que quería mostrar Así que poco más Que decirles ya vale Espero que les haya gustado Un saludito Y nos vemos en la siguiente guerra Los dejo en el panda